Asensio lleva toda su vida dedicado al campo. Llevo 45 años porque yo me he criado en un bancaje. A lo largo de todos esos años nunca había vivido una situación tan mala. Nunca, nunca se ha visto lo que está pasando actualmente. Siempre ha tenido beneficios, pero esta temporada es diferente. Llevamos un año que ya no es solamente que no tenemos beneficios, es que nos está costando el dinero de nuestros bolsillos. Los precios del combustible se han disparado un 50% respecto al año anterior, pasando de 75,80 céntimos el litro a 1,60 euro. Me costaba llenar el tanque de gasoil 200 euros el año pasado, a 80 céntimos. Ahora me cuesta 400 euros toda la mañana cuando sale. Tengo tres tractores y he dejado dos parados en la nave y ahora mismo actualmente tengo este trabajando solo. Además, ahora la sandía se la pagan a 17 céntimos, mientras que el coste por recolectarla es de 20. Estoy perdiendo 3 céntimos en kilos de la sandía, más el gasto del gasóleo. Ahora mismo, pues, vamos, ruina total. A lo que tiene que sumar otros gastos. Por eso ha decidido no jugársela en invierno. Porque voy a salir ahora muy mal, muy mal con la sandía, pues el invierno no lo voy a hacer. A esperar, a esperar, a ver lo que pasa. Un parón obligado que alguien como Asensio, que se lo debe todo a la agricultura, afrontará con mucha pena.